Vamos a por las noticias del Barça, pero perdonadme que estoy como un poco lúcido, espera, una, dos y... Ahora sí, ahora sí, venga, va, ¡Noticias del Barça! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias del Barça, las míticas, las antológicas, las legendarias, las de toda la vida, hombre, a mí que no me las cambien. Antes de empezar con ellas, a traer toda la historia del equipo culé, como siempre, como cada día, lo que te tengo que pedir es que te suscribas al canal, no tardas nada, si no lo has hecho, lo haces ahí, ¿lo ves? Ahí abajo, para que no te pierdas así ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, con toda la actualidad en el mundo del fútbol, así de sencillo y rápido, dicho lo cual, si te gusta este vídeo, deja tu like, que viene muy bien, y vamos a por ellas, noticias del Barça. Empezamos hablando de Leo Messi, que ha estado comiendo justamente la pizzería del mejor pizzero del mundo, como es el pizzero Fabián Martín, por lo menos considerado por mucho, es el mejor del mundo, Leo Messi se alucinó con sus trucos, sin duda alguna, bastante contento. Leo Messi, en estos días libres, que está pasando con el equipo culé, antes de volver a los entrenamientos. También hemos visto a Sergi Roberto en Londres, junto a su mujer, junto a Coral, disfrutando de los días libres con el FC Barcelona, está lesionado de momento Sergi Roberto, y parece que está ya prácticamente para volver, por otra vez también comentar que Sergio Busquets ha jugado hoy ese partido de España ante Inglaterra, un partido en el que hemos visto, como es Sergio Busquets, no está al 100% físicamente, se lo ha visto algo mermado, no está del todo bien, y sobre todo necesita descanso, es el futbolista que más ha jugado en estos días y preocupa al Barça, pues que se puede llegar a lesionar, así que muy pendiente de Sergio Busquets y de su estado físico, con España se lo ha visto que no está al 100%. En cuanto a Sergio Busquets, sí comentar que Tomás Bermalen ya está en Barcelona, le han hecho ya las pruebas médicas y estará 6 semanas de baja, sufre pues una lesión justamente de su bíceps femoralista, ahora por lo tanto el propio Tomás Bermalen bastante tiempo de baja, 6 semanas, cosa de mes y medio, el Barcelona estará tirando con solamente dos centrales en plantilla, Lenglet y Piqué a priori. A priori lo digo porque no sabemos cuánto se le alcance la lesión de un titi, y de momento se espera pues que pueda llegar a ser operado, y eso provocaría que estuviera 4 meses de baja, así que pendientes de Samuel Untiti de cara a los centrales, y pendientes también de todos aquellos que están defendiendo a Leo Messi, después de las declaraciones tan hirientes, le digo Armando Maradona es el futbolista argentino, al lado Mario Alberto Kempes, el matador para decir justamente sobre Maradona, pues que cada vez que habla genera problemas, que no respeta a nadie, y también ha dicho que los argentinos deberían darle las gracias a Messi por ser argentino, que Maradona mucho le critica, pero poco es el crítico a él, por perder la final del Mundial del año 1990, que Maradona se ha pasado muchísimo con Messi, según las palabras de Mario Alberto Kempes, y por su parte Ángel Capa, también el entrenador argentino, ha dicho que sin Messi el Barcelona sería décimo en liga, y también ha dicho que no hay que endeusar a Leo Messi, que tampoco hay que pasarse con él. Son las palabras de unos y otros sobre Leo Messi, por cierto, después de este parón de selecciones, se espera que por fin llegue la oportunidad en el Barça, para dos futbolistas en concreto, como es el caso de Denis Suárez, y como es el caso de Rafinha Alcántara, de momento no han contado con participación en este inicio de temporada, y esperan que con este parón de selecciones, donde los jugadores no van a estar 100% físicamente, estos jugadores vayan ganando cada vez más peso en la rotación, por lo menos en el primer partido, ante el Sevilla. Pendientes estaremos, por supuesto, de Rafinha y de Denis Suárez, y pendientes estaremos también de ese Brasil-Argentina, partidazo que disputan ambas selecciones, en Brasil ha confirmado hoy el seleccionador Tite, que formará con un medio campo, el que estará compuesto por Coutinho y por Arthur, jugará Arthur por primera vez como titular con Brasil, tercer partido, que de Arthur con la selección absoluta brasileña, que jugará y será como titular. Lo ha confirmado el propio Tite, parece que irá apostar por ese medio campo, que está llamado a consolidarse en el FC Barcelona, Arthur y Coutinho juntos, ilusionando a Brasil. Mucha gente esperaba a Ter Stegen como titular con Alemania, ha confirmado Lowe que va a haber cambios en la selección de Alemania, de cara a ese partido que juegan contra Francia, pero uno de ellos no será el propio Ter Stegen, por su parte Mataus, leyenda del fútbol alemán, ha dicho públicamente que el propio Ter Stegen se merece una oportunidad al frente de la portería de Alemania, o en todos Lowe siga apostando por Manuel Neuer, veremos a verlo. Y de Sam ha hablado de la ausencia de Lenglet, precisamente en la convocatoria de Francia, ha dicho de Sam que en esta convocatoria no le ha llamado a Lenglet porque buscaba mezclas futbolistas más experimentados con futbolistas más jóvenes, que si solamente apostaba por jóvenes, como en el caso de Lenglet, al final estaría desequilibrada esta convocatoria, cada uno con sus cosas de Sam quiere unas convocatorias equilibradas en cuanto a edad, según ha dicho. Veremos a ver, de momento a Lenglet tampoco le viene mal quedarse en el Barça para poco a poco irse adaptando a esa posición de central, tendrá que jugar con Piqué estos tres próximos partidos ante el Sevilla, Inter y Real Madrid, porque de momento el resto de centrales ya hemos comentado que Hermalen está lesionado y también el caso de Samuel Untiti, que no sabemos si se tiene que operar o no, pero parece que a priori no estará en estos encuentros. Comentar que Arturo Vidal como central es una opción que se está barajando, pero en los planes de Ernesto Alverde de momento no entra. Es un jugador que no le ve como una opción para jugar de defensa. Es cierto que jugó con Colo Colo y también jugó con el Bayern Leverkusen, pero Ernesto Alverde no lo ve en esa posición. Al que sirve más es a Jorge Cuenca, jugador del Barça B, central importante, porque Ernesto Alverde piensa que puede ser una solución de cara a reforzar ese centro de la zaga, ese centro de la defensa, apostar por este canterano. Así que quedaros con él. Jorge Cuenca, jugador del B, que podría tener sus oportunidades. Está muy pendiente de Jorge Cuenca y también del tema central, porque es que ahora mismo ha cambiado por completo su planificación de cara al mercado de invierno. Es cierto que Rabiotto no ha renovado con el PSG, pero en el Barça pues más o menos dan por. Casi he descartado este fichaje porque Rabiotto está muy cerquita de renovar, según informa el equipo. Parece ser que en los próximos días, las próximas semanas renovará Rabiotto su contrato con el PSG y por lo tanto no acabará fichando por el FC Barcelona. En el Barça, pues ahora lo que buscan es un central de cara al mercado de invierno. El tema del centrocampista, si finalmente no llega Rabiotto, buscará otro futbolista en mercado. Gusta mucho Aaron Ramsey, que por cierto acaba contrato a final de temporada también. El futbolista del Arsenal, el Barcelona está dentro de esa lista. De futuro, pero sobre todo quieren esperar a ver cómo se desarrollan los futbolistas de la cantera. Uno de ellos es Carles Aleñá y el otro es Ricky Puig. Quieren ver qué tal va mejorando con ese Barça B. De momento Ricky Puig no está brillando demasiado con el Barça B, pero sí es cierto que Carles Aleñá ha mejorado mucho en este inicio de temporada después de recuperarse de su lesión. Grandes planes para Aleñá, que finalmente, tras haberse caído ese fichaje de Rabiotto, puede que sea el gran beneficiado, el gran plan B de este FC Barcelona. Pero lo dicho, Ramsey como plan B, también suenan estos dos jugadores de la cantera, Ricky Puig y Aleñá, para ocupar esa plaza en el medio campo que estaba llamada a ser destinada para Rabiotto, pero finalmente, como ha renovado, parece que no será para él. Y otro futbolista que puede reforzar el medio campo del Barça, otro plan B a Rabiotto, y De Jong, el no de Rabiotto, por supuesto, acerca de De Jong al FC Barcelona. Es un futbolista de primer nivel, sin duda alguna, el futbolista holandés, Frenkie De Jong, y en el Barça, pues ven con buenos ojos ese fichaje. La idea del Barça es intentar negociar directamente con el Ajax, porque tiene el hockey del jugador, pero es cierto que su agente le está ofreciendo prácticamente a toda Europa, algo que en el Barça no ha sentado para nada bien. El Manchester City se ha interesado por él, también el PSG, muchos equipos, el Tottenham por Frenkie De Jong, y en el Barça no ha sentado bien. Saben que se hace una buena oferta al Ajax, seguramente consigan llevarse un buen acuerdo para fichar a Frenkie De Jong, porque tiene el hockey del jugador, a pesar de que la gente esté haciendo esta subasta pública de su representado. ¿Y qué pasa con De Ligt? Pues bueno, muy sencillo, el Barcelona quiere fichar un central en el mercado de invierno, por lo menos es su idea, lo que pasa es que De Ligt ha dicho al Ajax, por activo y por pasiva, que en enero no se va del equipo holandés. Por lo tanto, el Barça ha generado todo un gran problema, porque tenían intención de fichar a De Ligt en el mercado de invierno, justamente en enero. Al decirle que no el Ajax, pues tienen la intención de intentar convencer primero al equipo holandés, y luego también a De Ligt, pero finalmente si no la fichan, pues buscarán tirar de esa opción de que tienen ahora mismo con Jorge Koenig en plantilla, o buscar a otro central en el mercado, en los Barça está sopesándose todo, y en los próximos días habrá las reuniones, de cara a buscar un central en el mercado de invierno, pero en el Barça ahora mismo el cambio de planes es total, se pensaba fichar a un futbolista para el medio campo en invierno, y ahora están buscando más bien un central. Y dentro de todo esto que hemos comentado, tanto de De Ligt como del caso de De Jong, hay una gran diferencia entre ambos fichajes, ya hemos dicho que el agente de De Jong que busca sacar el máximo dinero, le ha ofrecido a media Europa, el caso de De Ligt es diferente, por el hecho de que su agente no es otro que Mino Rayola, un agente que con el Barcelona tiene muy buena relación, ¿por qué? Porque con Ramón Planes es amigo íntimo, y parece ser que el Barcelona no tiene tanta dificultad de llegar a un acuerdo por De Ligt, el problema está en que el Ajax no lo quiere vender hasta el próximo verano, así que el Barcelona intentando negociar por ambos futbolistas, De Jong, De Ligt, De Ligt, De Ligt, parece que De Ligt es más fácil que De Ligt a día de hoy, y no sabemos si ficharán a De Ligt o a De Ligt, pero según informa Mundo Deportivo parece ser que el PSG también quiere fichar a ambos futbolistas, habrá entrometido en esa operación y también los tendría como objetivos de cara al próximo mercado de fichajes, se ve todo esto como una estrategia del PSG de cara a encarecerlos, porque sabe de sobra que el Barcelona está interesado en sus fichajes, pero nunca se sabe, también interesa en el Barça dos futbolistas para la delantera, dos sustitutos para Luis Suárez, en concreto los nombres propios que están sonando, lógicamente si fichan sería a uno, gusta mucho Nicolás Pepe, gusta mucho Piatek, según informa hoy el diario Sport, algo que desde aquí ya habíamos comentado, lo que hace que estos futbolistas suenen tanto para el Barça es que Nicolás Pepe y Piatek tienen pasaporte europeo, por lo tanto no contarían como extract comunitarios, por Nicolás Pepe ya se ha interesado el Bayern de Múnich en las últimas horas, y por Piatek ya sabemos cómo está la situación, también hay muchos equipos interesados en él, parece que el que ha contactado con él en las últimas horas es el Nápoles, así que el Barça pende de estos dos futbolistas, pero buscando también un sustituto de cara al futuro para Luis Suárez, gusta mucho los dos, aunque son futbolistas muy diferentes. Y Arturo Vidal ha hablado en Univision México sobre una posible salida del Barça rumbo al fútbol mexicano, atención eh, deja abierta la puerta de jugar en la Liga Mexicana, el propio futbolista chileno, que sobre todo se centra en un equipo, que no es otro que el América, esto es lo que ha dicho Arturo Vidal en Univision. Si hay algo bueno, un equipo importante que quiera contar conmigo, lo vencería mucho, mucho porque de verdad sería un placer venir a México a jugar. Mira, y a ver, ¿un equipo que quisiera jugar en México? América, América es un buen equipo. Bien, lo más importante. América es un lindo equipo. Me encantaría, me encantaría, pero ¿cómo te puedo decir? Me gusta ir el día a día, prepararme bien en lo que estoy, más adelante me abro siempre a posibilidades importantes. Pues palabras claras de Arturo Vidal respecto a su futuro, jugando un poquito al despiste, pero ve de todo saber qué puede pasar con el futbolista chileno, está enfadado con el resto de alberde, y quién sabe qué puede pasar incluso en el mercado de invierno, nunca se sabe. Y por último, cerramos hablando de ese viaje que tiene pensado Pep Segura a hacer rumbo a Argentina. Lo primero es parar en la cancha de Boca, para ver en directo a Boca Juniors, y en concreto a dos futbolistas. Les gusta mucho Almendra y Valerdi en los planes de Barcelona, seguirlos muy de cerca de Pep Segura, parece que va a ir bajando a Sudamérica, para seguir primero a estos dos futbolistas de Boca, tanto Almendra como Valerdi, según informa la prensa argentina. Y nada, básicamente esto es todo lo que ha pasado hoy referente al FC Barcelona. Me gustaría conocer tu opinión, y la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y suscríbete, para que no te pierdas nada ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por aquí, y también por mis redes sociales, por arroba david barra baja eras, que por cierto, tienen los enlaces en la descripción, justo aquí debajo. Dicho lo cual, nada más simplemente decirte que nos vemos en el siguiente vídeo, un poquito con la misma luz, espero, ¿no? Venga. Adiós.